7. Maravillosa. Llegó puntual y bien empaquetada y sin golpes. La compré para casa de mis padres ya que el niño es grande, y en mi casa hice el fallo de comprar la cuna de 120, y esta hace 140 y es convertible a cama. Muy fina, muy bonita, tiene un detalle increíble, las barreras laterales tienen una especie de metacrilato para que el bebé no se cargue la madera cuando se levanta y muerde los barrotes. Es fácil de montar y mucho más bonita que las de Ikea. Estoy muy contenta también con el colchón de visco que compré por aquí. Esta noche el niño ha dormido de 22. 7. Todo un récord. Número 6. Teníamos un poco de miedo de pasar a una cuna más grande por la bebé, pero ella está encantadísima. Hemos pasado de una cuna de hasta 9 kilos en la que prácticamente la nena no cabía ya, a esta, que es utilizable hasta los 25 kilos. Y prácticamente por el mismo precio. Lo único que no incluye es el kit de colecho que puede escoger alguna universal que le sirven. Por ponerle alguna pega, lo único que no me gusta es que tiene 8 niveles de altura pero que si quieres ir cambiándola, tienes que desmontar prácticamente la cuna entera. Y en mi caso, el espacio me dificulta bastante esto. Pero por lo demás una pasada. Cara sonriendo con ojos de corazón. Cara sonriendo con ojos de corazón. Número 5. Es la única cuna de viaje colecho que he encontrado. Realmente muy buen producto para el precio que tiene. Tiene las mismas dimensiones que una cuna de viaje o cuna parque, por lo que sirve al niño mucho más tiempo que las minicunas. Hay que ponerle un colchón aparte, como a todas las cunas de viaje. La calidad es buena y el sistema para convertirla en colecho parece duradero. Como punto negativo, que haya que quitar el cambiador cada vez que la quieres hacer colecho. Nosotros tenemos que hacerlo cada noche, por lo que supongo que dejaremos de usar el cambiador. Número 4. Desde Interbaby deseamos que todas las noches tengáis dulces y felices sueños. Por ello estamos en constante innovación para que nuestras cunas y minicunas tengan distintas funcionalidades y ofrezcan soluciones a cada familia. En nuestro catálogo encontraréis capazos de mimbre, minicunas de madera o de aluminio para bebés de 0 a 6 meses. Y preciosas cunas de madera que ofrecen la opción de convertirse en cuna colecho para seguir durmiendo cerquita del bebé siempre que lo desees. Todas las colecciones de textil están fabricadas en algodón 100%. Podrás encontrar los diseños de cada colección con una gran variedad de tonalidades en los juegos de sábanas, en las mantas, edredones, fundas nórdicas, etc. Para coordinar todos los elementos de la habitación del bebé y crear espacios y ambientes únicos. Número 3. En Interbaby te abrimos la puerta a un mundo lleno de magia y dulzura. En el que a partir de ahora tu tiempo se contará en momentos, risas y besos, en noches sin dormir llenas de sueños. Momentos que nos inspiran desde hace más de 30 años, a crear e innovar para que todos nuestros artículos y productos, os ofrezcan la calidad, comodidad y seguridad que necesitáis en el día a día. Momentos que salpicamos de ternura con los personajes de nuestras colecciones para que os acompañen en vuestros primeros recuerdos. Número 2. La cama combinada se puede montar y plegar rápidamente y fácilmente. Para configurar primero tire de los puntales cortos, y luego los puntales largos hacia arriba en el medio hasta que encajen en su lugar. Luego empuja el piso hacia abajo. Proceda a la inversa para el desmontaje. El cambiador incluido se fija sobre la cuna, y tiene un borde elevado y un arnés para mayor seguridad. Si es necesario, simplemente puede plegar el cambiador hacia un lado o desmontarlo por completo. El Sleep N Play Center se puede plegar muy pequeño. Luego se puede guardar o transportar en la bolsa de transporte incluida en el juego para ahorrar espacio. Simplemente práctico. Este juego de cuna de viaje de 6 piezas se suministra con una doble altura para recién nacido y un cambiador, y por lo tanto, es adecuado desde el nacimiento hasta los 15 kilos, eche aquí un vistazo más de cerca a las funciones. ¿De cuándo a cuándo puedo usar la cuna de viaje? La Número 1. Es ligera pero sólida. Cuando se guarda ocupa muy poco espacio. Se puede utilizar como cuna de viaje o como parque para que el bebé juegue. Todavía no le pillo del todo el truco para abrir y cerrar, pero en el colchón hay dibujos con instrucciones, y es fácil pero hay que pillarle el truco. Los materiales son de buena calidad y es fácil de limpiar y mantener. Viene con un colchoncito plegable que sin embargo no es suficiente ni para dormir, ni para jugar. Para jugar le pongo una mantita adicional para que esté más acolchado. No lo he usado de cuna, pero cuando lo vaya a usar para tal fin, compraré un colchón adicional. Me gusta que no tenga ruedas ya que proporciona mayor seguridad y estabilidad. Es tal cual se ve en las imágenes y vídeos.